Muy buen día, estamos con los estudiantes del Paralelo 9 que toman Química General 1. Todos listos para el SEC. Las invitaciones son de lujo. Los muchachos van a vendir también de lujo. Mañana recuperamos clases, ofrecemos una clase muy amena, con títeres. Hoy día, ¿qué vimos, Alvarito? ¿Qué tal? Buenos días, soy Álvaro Jorge de Andrea Garia Valle. El día de hoy vimos acerca del efecto de la ley en común. ¿Qué ecuación sacamos? La ecuación de Henderson Hasselts. Bien. Hicimos un problemita, mañana desarrollamos más. Demostramos que era sencillo. Es la antepenúltima clase, yo les pido un aplauso para ese ayudante. Para que venga mañana, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecerle alegría, cumplirle todos los caprichitos que tiene. ¿Cuáles son los caprichos? Tareas bien hechas. Y pasamos a la sesión de frases. Celebre. Comienza, Alvarito. Ahí sentadito, yo me paro. Ya, voy a leer la que yo trajo. Las ideas son capitales que solo ganan intereses entre las manos del talento. Es de Antonio Rivarol. Muy buena frase. Repítela. Las ideas son capitales que solo ganan intereses entre las manos del talento. Maricarmen, ¿cómo interpreta eso? Para llevar un día a cabo, ¿es necesario tener buen talento? Poner en marcha su talento. Todos tenemos talento, pero no lo usamos. Hay que... Messi dice, voy a meter un gol de chilena. Claro que es una bonita idea. Pero tiene que poner en juego su talento. Y el talento significa también bastante. Tiene que estar en forma. Lea la que viene. Se te presenta, que me he olvidado tu nombre. Buenos días, mi nombre es Edi Andrés Zamora Tomalá. Edi Andrés Zamora Tomalá. ¿Cuál vas a leer? Voy a leer la frase escrita por Eduardo José, traída por mi compañero Medardo Torres. Dice... Medardo. Medardo, muy bien. Dice... Si la estructura de la materia cambia, ¿cómo nos vamos a cambiar nosotros de opinión? A ver, yo no te entendí despacito. Si la estructura de la materia cambia, ¿cómo nos vamos a cambiar nosotros de opinión? ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Va a cambiar su estructura? Se pregunto a usted. Cuando me haga viejita, cuando me haga viejita, cuando me haga viejita... Ahora está cambiando su estructura. Sí, ahora también. Ahora también. No es la niñita de hace 10 años. Sí. El sistema de ver las cosas tiene que... Cambiar. Cambiar. ¿Está claro? Pero somos difíciles de cambiar de opinión. ¿Vas a complacer los caprichos de tu dama? Por supuesto. Mejor que cambies de opinión. Si no, no tomas jugo de fruto. Léete la... Que sigue. Buenos días, soy Gabriel Alexander Reyes Clemente. Gabriel Alexander. Alexander, sí. Dice... Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor. ¿Otra vez? Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor. Sin la fábrica que tú estás trabajando, te tratan mal, te vas a quedar. Aunque te quede sin trabajo, vas a defender tu honor. Sabes que vas a encontrar caminos. El honor es importante. Es parte de nuestra soberanía. No man sigue el honor de nadie. Trata a toda la gente con honor. ¿Hay alguna más? Jocelyn, ¿hay alguna más? Eduardo. Sí, hay tres preguntas. A ver. Ya. Yo voy a leerlo a mi compañero, Eduardo Durán. Escucha por él mismo. Dice... ¿Cuál es Eduardo Durán? Debería conocerlo... Está a mi izquierda. ¿Cuál es Eduardo? Es escritor. Pushing ecuatoriano. No, no. Por la escritura. Ya. El que desea conquistar el universo, conquistará el mundo. El que desea conquistar el mundo, apenas conquistará un país. Por Eduardo. Bueno. Un aplauso para Eduardo. Cuando te emprendes a conquistar, algo conquistas. El asunto es que quieras conquistar, pero conquista algo, en tu mente algo grande. ¿Quieres conquistar Marte? Sí. Y quieres razonar. Pero te miras conquistando... La luna. Pero ya es bastante. Bien. ¿Hay más? Sí. Vamos. Dice... El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Corregimos. ¿A un hombre o mujer que sabe a dónde va? ¿Cómo entiendes eso? ¿Sabes que en el mundo uno tiene que seguir un camino para no quedarse solo en algún día? Tú tienes que querer saber a dónde vas. Y cuando yo lo conozca, o tú lo conozcas, o el resto lo conozcas, te van a hacer caminos. Porque todos queremos que la gente se supere. Todos. Entonces, tienes que saber a dónde vas. Que no andas perdido un gran secreto. Y vas a tener el apoyo de todos. ¿Hay otra más? ¿Hay otra más? Ya. Este... Una frase de Saulo Fernando Tapia Mora, escrita por Stephen Covey. Stephen Covey. ¿Qué dice? La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. ¿Esa dónde está? Está en la misma. La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. ¿Quién quiere reflexionar sobre... Vamos, Sergio. Lo que quiere decir en esta frase, o por lo menos lo que yo entiendo, es que cada nosotros, todos los seres humanos somos diferentes. Y eso es lo que nos permite crecer, porque si todos estuviésemos de una misma manera de mentir, un mismo enfoque, simplemente no podríamos percibir todo lo que hay que poder aprender. Y significa que tenemos que solidarizarnos, aprovechar la diferencia que el resto tiene. Tiene, sumar diferencias, sumar similitudes no se lleva muy lejos, sino sumar diferencias. Bien, mañana sábado, un fuerte aplauso para todos.